Tienda Guachos, acá estoy yo, todo Villa de IREX, en Perú, en Lima, estoy yendo al Centro Comercial Arenales, ahora español, Arenales, Centro Comercial, donde hay varios pisos de coleccionables, ya estuve chequeando ahí, así que bueno, ahora voy a mostrar un poquito como es la onda de ese lugar. Bueno, estoy yendo al Centro Comercial Arenales, acá hay una cuadra medio rara, que tengo que doblar, y como que hay una cuadra que es Arenales, y después tengo que doblar, y después retomar la cuadra por otro lado, no sé, una cosa medio frambólica en acá. Las cosas son más o menos de donde estoy, ahora son 15 cuadras por ahí, así que ahora tengo que ir para allá, la cuadra como que se lleva a otro lado, porque no sé. Bueno, acá llegamos al Centro Comercial, aquí hay mayaguarmas, riquísimos, que ayer probé, y después este es el lugar también de comida, no probé eso, pero, bueno, toda la comida igual buenísima. Miren por acá, acá ya empiezan a ver figuras esas. Entonces todo, cosas de anime, como que están separadas, acá las casas que son figuras así de anime, así que bueno, vamos a hacer un pantallazo rápido, ojo, acá tienen un vagineta ahí, de cosas, de esta marca bajasinando, no me imagino. Hay un Robocauts, y mezco, ahí está, una salida. ¿Cuánto estará? No sé. Yo soy Mekka, ven arriba. ¿Lego? Bueno, acá todo, no sé, todo es cosas así, de Lego, todo para el Pony, ¿no? Lego, Lego, Lego. Joder, chis. Yo estoy recorriendo un toque de luches. Otro así un pantallazo ahí de comida. Ahora voy a comer, no tengo hambre. Y acá son varios pisos. De cosas. De figurasas y de... Y de todas cosas, todas coleccionables. Ahora, para mostrar. Ahora acá me senté nomás porque me agarró hambre. Hay unos combos, los mitos, los pobres. No se usa café. Mira, los mitos, un café, no me va a pasar. Hay hamburguesas también. Yo me pedí un... El menú este. Que viene con... Un caucau, un criollo, no sé, una comida típica. Y una entrada. Acá está la galería. Y vamos a ir a recorrer todo. Los manos. Prevido a las manos. Acá tenemos la entrada. ¿Qué es eso? No me acuerdo el nombre. Frito. Acá es el guacamole. Chicha. Chicha morada. Ahí tenemos salsas. La salsa esta picante. Creo que es picante. Y ese es limón. Acá no lo estoy viendo. Bueno, acá tenemos el caucau. ¿Cómo se llama? Caucau criollo. Vamos a probar. Lo otro es muy rico. Todo acá es bueno. O sea, con la comida nunca... Nunca vas a tener problemas porque... No hay cosa que pidas. Va a estar bien. Bueno, muy rica la comida. Vamos a Jekko Ljeb. A Jekko Ljeb. Y a Delirar Lix. La plata. Va mucho no puedo comprar porque... Ya compré un par de cosas y estoy al horno. Pero bueno, acá mostramos lo que hay por estos lugares. Seguimos con Anime. Máquinas de juego. Máquinas de juego. Para lo que me gusta. Pero a lo que me gusta, grabamos... No sé si hace filmes de la gran... Ese vambretto, creo. Andai. No sé mucho de estos cosas. Que se que... Máquinas de aquí. Máquinas de aquí. Acá están los McFarlane, ahí dice 135S El flash es feo, este 135 Sería alrededor de... 6.000 y pico de pesos, una cosa así Ya me perdí con los precios ¿Sabes qué mando? 220 son, ahora ya es caro Debería ser unos 9.000 y algo Más o menos tiro de ahí porque es más o menos lo que me parece Acá todo... Cosas Todo juego de juegos de coso, vamos a ver No, mira, nada, qué malísimo Seguimos con el anime Seguimos con los heridos A ver Pues esto suena todo esto, ¿no? Pero más allá hay mecas, McFarlane Hay ropa de coreanos ¡Muchas más más poemas! ¡Ey, ya está! ¡Ey, ya está! ¡Sí! ¡Estoy he tomado! ¡Sí! 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 Filmo algo Mucho brillo. Acá estamos en el segundo piso. Segundo o tercero, no sé. Voy a dar un brillazo así nomás. La cosa es que ya me estoy quedando sin batería. Así que voy a hacer todo así nomás, todo rápido. Acá tenemos un Wolverine que le están dando Macra Kicks. Entonces... 650 soles. Este agente Smith, no lo había visto antes, no sé de qué marca es. Es una lástima que no lo puedo llevar porque es muy grande. Porque tengo solo una mochila ahí. Tengo que comprar las cosas menos grandes que puedan. Ya Macfarlane no es grande así que... Es un Tima, guacho. Tengo que saber qué comprar específico. Y que sean cosas que puedan entrar en la mochila. Tengo un par de cosas que están buenas. Tengo un par de cosas que están buenas. Tengo un par de cosas. Tengo un par de cosas que están bien. ¿Tengo que hacerlas más? Tengo estas cosas más. Tengo unas cosas más, pero no son las cosas más. Tengo unas cosas tanitas. Tengo un par de cosas que están bien. Tengo un piso. no es tan bueno esto es tan bueno Acá hay una tienda bastante grande y bastante buenarda, de Best Collections. Muy buena esta tienda. En la pantalla hay figuras tipo Hat Dice y eso no, de más rango. Hat Dice. Vamos a ver este bolos, muy raro. Ahí está el Dx. El Rambo. ¿Cuál es el Rambo de Hat Dice? Ahora que no. Dice Forest Lamb Wolf. Rarísimo. Bueno, fui al Carajix. Compré un montón de cosas. Ahora la cuestión es, no sé cómo voy a meter todo esto en la mochila. Todo esto tengo que meter en la mochila. Y aparte tengo más cosas. Así que andas a ver. Acá hay un paneo. De la ciudad, no sé. Andas a ver cómo... Cómo voy a meter todo en la mochila. Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo termina todo esto.